Liliana Madrigal es madre de dos hijos y vive con su esposo desde hace dos meses en la urbanización Ciudadela Terranova en Jamundí, Valle del Cauca. Este sueño de estrenar vivienda propia no hubiera sido posible sin los subsidios que ofrece el gobierno nacional con el programa Mi Casa Ya. Nosotros accedimos al programa Mi Casa Ya, cuota inicial. Pues lo más importante es tener un ahorro programado. La verdad pensábamos que era algo difícil, por lo que somos de clase media y uno pues piensa, no, pues para comprar una casa no se tiene la plata. Y pues la verdad es muy importante que nos den esa oportunidad porque ese es el sueño de todas las familias, tener su propio hogar. Para Liliana, la fortuna de vivir en un techo digno y propio no se compara con nada. Así es como se siente en su nuevo hogar. Mi hogar, pues más que mi casa es eso, es como estar unidos, estar todos con tranquilidad, saber que ya tenemos donde estar sin que de pronto, muchas veces cuando estamos pagando arriendo, que no, que tienen que se ocupar por tal motivo y pues la verdad es una tranquilidad muy grande. Liliana antes pagaba arriendo por vivir en un espacio reducido con toda su familia. Hoy vive en una casa amplia y paga por ella menos de lo que pagaba en arriendo. Por eso invito a todas las familias que dejen de desperdiciar su dinero en arriendo y aprovechen los programas como Mi Casa Ya. A todas las familias que quieran acceder a una casa deben hacerlo porque la verdad el cambio es total para todos, no para nosotros los papás, para los niños, todo, a todos nos cambia la vida por completo. Yo le quiero dar las gracias a todas las personas que tuvieron que ver con este proyecto, con el sueño de tener nuestra casa para nuestra familia y para nosotros. La verdad no nos hubiésemos imaginado, no nos imaginábamos, pues mi esposo y yo pensábamos que era un sueño imposible, pero gracias a Dios y al esfuerzo de todos ya tenemos nuestra casa, nuestro hogar. Gracias. Gracias. Gracias.